En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Oremos, Señor y Dios nuestro, al reunirnos en esta noche, gozosos para bendecir esta Catedral de la Charrería en Aguascalientes, esta Arena San Marco. Queremos seguir nuestra alegría, la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso elevamos a ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendente. Te pedimos, Padre, porque hoy se puede ofrecer públicamente esta Arena San Marcos. Te bendecimos, Padre, porque en este lugar de encuentro para las personas va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas, que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestras súplicas. Damos la bendición del Padre. Y hace descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde el lugar que hoy bendecimos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo invisible de tu gloria. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te dice algo sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas felicidades. Nos acompañan esta noche, por supuesto, el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. La señora Yolanda Ramírez de Orozco, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la licenciada Alejandra Orozco Ramírez, hija del matrimonio Orozco Ramírez. El arquitecto José de Jesús Altamira Acosta, secretario de Obras Públicas en el Gobierno del Estado. El licenciado Jorge López Martín, secretario de Turismo en el Gobierno del Estado. Saludamos también al diputado Raúl Silva Pérez Chica, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. Bienvenida también licenciada Gabriela Espinosa Castorena, magistrada presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado. El licenciado Juan Manuel Flores Femad, secretario general de Gobierno. El ingeniero Gerardo Muñoz Sánchez, de la constructora Gemusa. Saludamos también al licenciado Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes. El licenciado Manuel Alejandro González Martínez, secretario de Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado. El doctor Manuel Aceves Rubio, director del Instituto del Deporte en el Estado. Nos acompaña también el licenciado Miguel Muñoz de la Torre, secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial en el Gobierno Estatal. Y se encuentra también con nosotros el maestro Carlos Reyes Agún, director del Instituto Cultural de Aguascalientes. Muchas gracias a los medios de comunicación que se dan cita esta noche para ser partícipes de esta develación de la placa conmemorativa de la inauguración de la Arena San Marcos. En estos momentos, el gobernador del Estado, acompañado de su distinguida esposa, la señora de Aguascalientes. Una placa que a la letra dice lo siguiente, Arena San Marcos, contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional de Aguascalientes, no miembro de 2021. Aguascalientes, gobierno del Estado, contigo al 100, cumplimos contigo. Nos acompañan distintas autoridades en el Gobierno Estatal, encabezadas por el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes y la señora Yolanda Ramírez de Orozco, presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia. Escuchamos palabras de la explicación técnica de la obra por el arquitecto José de Jesús Altamira Acosta, secretario de Obras Públicas en el Gobierno del Estado. Muchas gracias, buenas noches. Con su permiso, señor gobernador Martín Orozco Sandoval, su señora esposa, compañeros del presidente. Sean bienvenidos representantes de los sectores sociales, económico, artístico, cultural y de la construcción, a este recinto que será punto neurálgico en materia de espectáculos y de convivencia de todas las familias del Estado. Hace cinco años, al inicio de la administración del contador Martín Orozco, recibimos y terminamos un proyecto que era exclusivamente para la charrería. Gracias a la visión, así como a las políticas públicas que el gobernador ha instruido, es que este día se hace la entrega de lo que es la Arena San Marcos, que a partir de este día será nombrada y recordada. Es un espacio moderno y funcional que tiene una capacidad de más de 7 mil asistentes y cuenta con 18 palcos. La isóptica con la que se desarrolló este proyecto arquitectónico permite que desde donde nos ubiquemos, disfrutaremos los conciertos, espectáculos, así como la infinidad de actividades que se puedan desarrollar al interior de una manera cómoda y segura. Este gran espacio cuenta además con un vestíbulo de más de 2.900 metros cuadrados, en donde se podrá tener un área comercial permitiendo con ello un espacio de impulso económico local. Para lograr esta modernización, esta primera etapa, se generaron más de 1.200 empleos de manera directa e indirecta, generando con ello un ingreso económico para las familias de Aguascalientes a través de la mano de obra de todos los trabajadores que diariamente estuvieron involucrados. Estructuralmente se requirieron más de 2.800 toneladas de acero. La superficie cubierta son 9.500 metros cuadrados. El erguido de este recinto, que será visto de diferentes puntos de la zona, es de cerca de los 40 metros. Este espacio es multifuncional y de accesibilidad universal, ya que cuenta con tres rampas, tres elevadores, permitiendo con ello que las personas con alguna discapacidad puedan ingresar de manera segura. Agradezco directamente al personal de la Secretaría de Obras Públicas y quiero ofrecerle, señor gobernador, mi apoyo incondicional y decidido, además de agradecerle directamente a usted por la oportunidad de permitirme participar en consolidar proyectos de gran impacto y beneficio para todos los Aguascalientes. Muchísimas gracias y enhorabuena, señor gobernador. A continuación, escuchamos palabras del licenciado Jorge López Martín, secretario de Turismo en el Gobierno del Estado. Señor gobernador, contador Martín Orozco, señora Yolanda Ramírez de Orozco, estimados amigos del Presidium, autoridades, sectores que nos acompañan, quiero decirles que quienes formamos parte del equipo del gobernador Martín Orozco, tenemos absolutamente claro que para alcanzar los objetivos se requiere de voluntad y tenacidad. Y hoy, esos objetivos en la industria turística, en el Estado, acreditan que con una ocupación superior en habitaciones de hoteles, en tránsito de pasajeros, en el aeropuerto del Estado y en la central camionera, se supera en promedio más del 72% en todos estos rubros que les acabo de mencionar. Aún y cuando en esta administración, es decir, en tan solo cinco años, se han puesto en operación 25 establecimientos de hospedaje. Es decir, la industria turística, en la administración del gobernador Orozco, tiene un crecimiento sin precedente en cualquier otra administración. Así hoy, Aguascalientes es el tercer destino turístico sin playa más visitado en el país. El gobierno que encabeza el contador Martín Orozco, concibe al turismo como una actividad estratégica para impulsar el desarrollo estatal. El turismo religioso, la ruta del vino, el turismo de fiestas y tradiciones, como el recién y exitoso Festival de Calaveras, que quiero comentarle, señor gobernador, la revista National Geographic, fundada en 1888, ha emitido una calificación dentro de las primeras cinco festividades del Día de Muertos al Festival de Calaveras en Aguascalientes, siendo que al inicio de su gestión estábamos en el lugar número nueve. Así también, como la Feria de San Marcos, han sido todos estos productos turísticos factores fundamentales para este desarrollo ya alcanzado y que se plasmó en el Plan Estatal de Desarrollo. Amigas y amigos, este recinto, con las características que ha descrito mi compañero secretario de Obras Públicas, Pepe Altamira, será un nuevo polo de atracción turística en el Estado. Este es un recinto multifuncional que podrá albergar, además de eventos deportivos, eventos de espectáculos, eventos culturales, que seguirán consolidando Aguascalientes como líder en la creación de productos turísticos, con la alternativa de tener hoy esta Arena San Marcos con los mayores avances tecnológicos en materia audiovisual. Hoy, y gracias a la visión del gobernador Martín Orozco, Aguascalientes contará con otra herramienta para generar espacios de entretenimiento y sana diversión, generando economía con la consecuente generación de empleos. Hay una estadística, en cada butaca en la que están sentados ustedes, por espectáculo se generan casi 50 empleos. Sin duda, será otro lugar en donde quienes nos visitan y conocen nuestro cálido corazón hospitalario, griten aquí y alrededor del mundo, que viva Aguascalientes. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias, señora Yolanda. Señoras y señores, escuchamos la intervención del contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del Estado de Aguascalientes. Buenas noches. A todas y a todos, muchísimas gracias a los compañeros del gabinete, saludo a los poderes, muchas gracias. Diputado presidente, algunos diputados también que alcanzo a ver desde acá. Diputadas, muchas gracias. Gracias, magistrada presidente, por acompañarme, a todos los compañeros. Mi esposa y mi hija, muchas gracias también por apoyarme y compartir conmigo de todo. Pero en estos momentos también de satisfacciones haber realizado estas obras para la sociedad. Gerardo, muchas gracias. Gracias, gracias. Mucha gente, mucha gente que está atrás de las empresas que participaron aquí. Se habla de más de mil trabajadores en diferentes áreas, diferentes momentos, para en ocho meses construir esta espectacular arena. Y la verdad, gracias a esas 15 empresas que participaron. Y una excelente labor. Por favor, muchísimas gracias a los empresarios de Aguascalientes por ayudar a darle a Aguascalientes estos recintos. Bien, pues mis sentimientos van en dos sentidos. El primero, el primero, en que me gusta el caballo, y la verdad, como dijo el padre Francisco y el padre Osejo, no se están por aquí también. Muchas gracias. La catedral, la catedral de la charrería. Sin duda, la catedral en México, que esa es la parte que mayor satisfacción en lo personal me da. Pero también en la parte de la visión de gobierno que hemos tenido durante este sexenio. El tema de generar o construir toda acción, toda obra de gobierno, pensando en los próximos 50 años de este Estado. Todo se hace con una visión de futuro. Siempre me quedó claro que sólo iba a gobernar seis años, pero que lo que teníamos que hacer en cualquier área, en economía, campo, salud, social, educación, cultura, siempre va a haber las próximas generaciones, los 50 años. Y aquí está una de las pruebas. Una infraestructura que si bien se construye con un evento importante que arrancaremos mañana y el próximo viernes ya en acciones de charrería, es una infraestructura que servirá para todo. Que dará para temas de campo, temas de cultura, temas de educación, temas de deporte, y que ahorita tendremos algunos espectáculos relacionados con todo lo que pueda darse. No es un recurso de gobierno exclusivamente para áreas, para muchas, que le darán al Estado, sin duda presencia, que serán los próximos 17 días en el Congreso Nacional, pero otras más que en rato. Somos un Estado que en deporte nos visitan muchos, y ahora se promueven muchos espectáculos, torneos nacionales y internacionales, y que sin duda ésta será uno de los lugares favoritos. que no se promueven los espectáculos. Tiene la ligeria, fuera de ligeria, cultura, como he dicho, para muchas actividades sin duda, ¿qué genera? economía, empleo. Todo esto es un tema que yo leo, necesito una persona que va a estar ahí en aguas frescas, papitas o algunas cosas, pues ya esta persona se está llevando algo a su casa para poder llevar la comida, el sustento a su familia. Todo es un tema de generar economía y para qué, para que la sociedad cada día tenga un mejor nivel de vida en su familia y que todos vayamos ascendiendo en esta escala social. Yo les agradezco la confianza, al inicio sin duda un proyecto que fue muy comentado, pero aquí está y aquí lo tendrán por los próximos 40, 50 años siendo útil en beneficio de ahorita y las próximas generaciones y como un ícono sin duda que será para Aguascalientes, la arena San Marcos, en un lugar privilegiado que es justamente aquí el tema de la isla San Marcos. Quiero agradecerles y créanme que voy a seguir trabajando hasta el último día con los proyectos planeados, con los proyectados y ningún proyecto es un tema de capricho, es un tema de visión de Estado para muchos años, para la sociedad y porque Aguascalientes lo merece. Así como el flujo continuo, el C5, tres centurias que lo consolidaremos y muchas del campo que hemos avanzado mucho, la economía a pesar de la pandemia, pues son las políticas públicas en las que hemos trabajado horas y horas, no nos hemos distraído y tampoco nos vamos a distraer en este año tan importante para el Estado. Nosotros nos seguiremos dedicando a trabajar, a construir, a ver lo que le conviene al Estado, lo que le conviene a la sociedad y es por eso también, sin duda, los resultados dan las preferencias y los buenos comentarios hacia este gobierno. Muchas gracias a todos, Leo, muchas gracias, bienvenido a ser equipo durante este año que resta o estos meses que restan para generar también una dinámica diferente al municipio, siempre con la visión como lo he planteado, pero también con la sensibilidad de que el municipio es un municipio importante y que requiere trabajar en conjunto y es mi compromiso contigo. Muchas gracias y un saludo a todos. Felicidades. Invitamos en estos momentos a nuestras autoridades tan amables de pasar al lugar asignado para poder ser testigos de una demostración de lo que en el futuro será justamente el escenario para muchísimos de los eventos y actividades públicas, espectáculos y eventos masivos en esta Arena San Marcos. Gracias. 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 Bueno, acabamos de presenciar así esta tabla de gimnasia rítmica que fue presentada por gimnastas de Aguascalientes, inaugurando esta Arena San Marcos que se erige justo en el complejo de la isla San Marcos y que dará cabida a muchos eventos a partir de este día, eventos de toda índole como los eventos artísticos, deportivos, culturales. Bueno, de esta manera es como ha sido formalmente inaugurada, en un inicio se ha develado la placa conmemorativa de este evento, de este día especial en que ha sido ya inaugurada de manera formal la Arena San Marcos, esperando ya la realización de diferentes actividades. Insistimos, bastantes personas ya han manifestado interés, representantes de diferentes grupos por utilizar este espacio. Y bueno, pues en esta inauguración, además de las autoridades, también se ha reunido público en general para poder presenciar y conocer este espacio que, créamelo, es verdaderamente espectacular. Vamos ahora a presenciar un espectáculo de tiro con arco. Vamos ahora a presenciar un espectáculo de tiro con arco. Vamos ahora a presenciar un espectáculo de tiro con arco. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.